Hola, buenos días mis curlis. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Este es el último vídeo de la semana, ¿vale? Porque ya he hecho varios vídeos y entonces voy subiéndolos para que lo hagas bien o no. Este vídeo es para enseñaros mi monedero, bolso de Purfoa. Purfoa se llama. Purfoa. A ver si encuentro el nombre. Purfoa, ¿vale? Es un monedero que me encanta. Purfoa se llama Purfoa. Bueno, es una marca que está en Madrid y que también he encontrado aquí, ¿vale? Y me encanta porque yo tenía un monedero que era como de camuflaje militar. Y no me pega mucho. Primero soy vegetariana, segundo soy budista y la verdad es que las cosas de camuflaje no son mucho de mi estilo. Pero eran de los botes que yo vendía. Entonces el mío me lo robaron y tuve que coger uno. Y cogí este. Cogí primero uno y se me estropeó, que era muy malo. Y al final me quedé con ese que es de tela que se podía lavar. Pero claro, tuve una cierta edad, ya te voy a determinados sitios y no voy a sacar un monedero de niña. Así que me tuve que comprar uno, ¿no? Que por suerte cuando llegué a Madrid es que las cosas son más baratas, ¿sabes? En Europa, en todo esto, te puedes permitir cosas que en África es imposible. Que a lo mejor esto que os voy a enseñar ahí me costaría a lo mejor 200.000 francos o yo que sé, 150.000 francos. O sea, carísimo. Mientras aquí, mira. Entonces, mira, es un monedero que os voy a enseñar. Monedero bolso que a mí esta idea me gustó muchísimo. Porque mira, tiene esto. ¿Veis? Es un monedero bolso. Es estupendo. Pero aparte es que tiene para meter las monedas. No sé si lo podéis ver. Para meter las monedas. ¿Lo veis? Y tiene cremallera y todo, ¿vale? Y luego, si no lo... Si no quieres llevarlo en plato, se puede llevarlo en plato monedero así, ¿vale? Pero también tiene una correa para que lo podáis colgar. La voy a colocar para que la podáis ver, ¿vale? La marca es por foie. Siempre digo, bueno, la marca está por foie, no me está pagando nada. Igual que los productos que os enseño. Pero como bloguera, tengo que enseñarles las cosas que yo utilizo. Porque eso también al final ayuda a que la gente, pues, te coja afecto y dar los consejos y tal. Y luego ya siempre, yo siempre invito a las marcas si quieren que haga una propaganda específica de un producto de ellos. Pues ya sabéis que tenéis que escribirme a curlimange.com, ¿vale? A curlimange.gmail.com para que llegue más rápido. Pero podéis enviarme a mi e-mail, ¿sabes? Le estoy poniendo la correa para que podáis ver cómo funciona. Espérate. A ver. Espera un momento. Disculpadme. Es que, vale, mira, ¿ves? ¿Veis? Entonces la podéis colgar. Espérate un momento. Que quede más corta para que la podáis ver mejor. ¿Vale? ¿Veis? Lo podéis colgar. ¿Veis? Entonces lleva su cuerda de forma que, si lo que llevas es como bolso así, lo podéis llevar. Yo a veces, cuando no tengo que llevar muchas cosas, lo llevo colgado. Ahora no me podéis ver, ¿vale? Pero lo suelo llevar colgado así. Lo llevo colgado así y ya está. No me podéis ver porque no me podéis ver. Pero bueno, más o menos sabéis que lo podéis colgar y queda muy bonito, ¿vale? Y queda súper bonito puesto. Entonces, son cosas que yo me compro que no son muy caras. Pero, como digo yo, me hacen el papel. Es muy elegante. El precio es muy asequible. Y nadie, cuando ve esto, puede pensar que me ha costado súper barato, ¿sabes? Porque el diseño es muy bueno. Es muy limpio. Es de piel. El color es increíble. Es un color muy bonito. Y te pones un buen vestido. Y unos pantalones estupendos. Los complementos hacen mucho, ¿vale? Y ya está. Y esto es lo último. Y ya está. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, que la firma Parfois es Parfois. Parfois. Ya buscaré el nombre. Como voy a ponerse el vídeo, ya busco el nombre de la firma. Parfois. Y si es que no, no sé, no sé, porfois, porfois. Tenía aquí el papel por aquí. Pero ahora mismo no, no sé dónde está. Así que nada. Un besito. Y esta vez ya está. Ya os quiero muchísimo. A deciros que los pendientes que llevo son los pendientes hechos de tela africana, ¿vale? Que se los compré a una chica que se pone ahí en los Martínez. Que ya no sé si estará, pero bueno. Me encantaron porque eran muy discretos. A pesar de ser tela africana, son muy discretos. Y me gustan mucho porque además son claritos. Le quedan bien a mi piel. Y ya está. Y ya hemos hablado de todo. Así que, recomendación. Si tenéis alguna pregunta acá, ferme, escribidme a CurlyMange.gmail.com O carmen.mange.gmail.com, ¿vale? Si me escribís a Curly Mange, si es para cosas de la página web Curly Mange, os responderé súper rápido. Si tenéis mucha, 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 mucha prisa, escribidme a carmen.mange.gmail.com, ¿vale? Para cualquier cosa. En cuanto a las marcas que yo he anunciado, tengo que decir que ninguna de las marcas me está pagando nada para hacer publicidad de ellas, ¿de acuerdo? Simplemente es voluntario que yo hago para que mis seguidoras sepan donde muchas veces comprar las cosas que necesitan. Pero siempre digo que si alguna marca quiere contactarme para hacer publicidad de sus productos o hablar de sus beneficios, hablar de lo que sea, ¿vale? Tanto sean marcas comerciales de ropa o de complementos, revistas, accesorios o productos de cabello, peluquería, belleza, que me contacten por favor la página web CurlyMange.com o que me escriben directamente a CurlyMange.gmail.com, ¿vale? La razón por la que todavía no hay un email de empresa es porque estoy en proceso de crearlo y quiero estar muy segura. Pero de momento la página ya funciona perfectamente, ya puedo poner anuncios. O sea que si quieren ustedes trabajar conmigo o invitarme a cualquier evento para que yo hable de algo interesante sobre, por ejemplo, la vida de la mujer negra en España o en Europa en general o nuestras necesidades o de la salud mental, que ya hicimos una conferencia, por favor contacten conmigo a la página CurlyMange.com o dejadme un mensaje en gmail.com, CurlyMange.gmail.com, ¿vale? O carmen.mange.gmail.com Todos estos, estos, todos estos emails los voy a poner al final de esta página, ¿de acuerdo? Pero cualquier caso, busquen CurlyMange.com y van a localizar mi email rapidísimo, ¿vale? Porque estoy allí y estoy en on y estoy haciendo mis vídeos. Y nada, muchas gracias por visionar mis vídeos y espero que estén encantados. No olviden leer mis libros que están publicados en Amazon por el nombre de Festa y Tomer. Les van a encantar. Un besito, chao. Les recomiendo este bolso de polvo. Me encanta, es ideal. Los colores, amarillo, marrón y rojo, ¿ok? Negro no había. Así que un besito y chao. Nos vemos.